La nueva generación A pura fiesta Let me introduce you to my party people in the club Ya tu sabes que Armando no para hasta que esa loca sale Las cosas que yo hago no tienen precio pero oye vale Dame un poquito de taquila y yo te corto la gabe ¿Tú me entiendes? Perfecto, dale Muñequita, vamosita, mira que tú estás rica Ven a gozar ahora, ven a bailar Si quieres ser más libre, ven a bailar Sigue tu instinto ya y ven a bailar Ven y ponte a bailar, sé que quieres bailar No, no, para y sigue, ven y rinda Mueve el cuerpo así y déjalo bailar Deja llevarte y ven a bailar Hoy eres otro así que ven a bailar Brasil, Marruecos, Londres, La Ibiza Directo a LA, New York, Las Vegas y África Ven a celebrar, sigue tu deseo de bailar Ven a celebrar, que bailando puedes olvidar No pienses nada y ven a bailar No digas nada y ven a bailar Alza los brazos, grita y ven a bailar Suelta tu cuerpo ya y ven a bailar Deja la rabia así y ven a bailar Alta, ven a bailar, a bailar No, no, para y sigue, ven y brinda Todo da vueltas, todo gira al bailar Y no hay descanso, solo ven a bailar Nada te importa cuando puedes bailar Brasil, Marruecos, de Londres a Ibiza Directo a LA, New York, Las Vegas y África Ven a celebrar, sigue tu deseo de bailar Ven a celebrar, que bailando puedes olvidar No pienses nada y ven a bailar La, 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 la No digas nada y ven a bailar Ay, 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 ay Vámonos, ba, 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 ba Jalí, fruta, es tu nai, 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 nai Mami, que yo creo yo, la, 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 la Pero primero, vámonos pa'l piso A bailar, que yo estoy listo Ven pa' acá, rompe el zip Muévete como si tiene el ojito Llama a las amigas que yo ando con chichos Pepitos, rojo el disco, bristito Ay, mijito, y todos son loquitos Hazme un favor y pásame un copito Que aquí ya hay fiesta Dale bestia No pienses nada y ven a bailar No digas nada y ven a bailar No pienses nada y ven a bailar No pienses nada y ven a bailar